miren esto tuve un problema el día de ayer que la verdad me hizo sentir mal no les voy a mentir, me hizo sentir bastante mal ahí está, sorry esa es la intro me hizo sentir bastante mal porque me atacan la verdad es esa, me atacan y estoy cansado estoy agotado últimamente estuve haciendo lo imposible para ayudar a la gente bien, en lo que se pueda entonces una de las cosas que empecé a hacer es a responder todo el tema de lo que sería mensajes de la manera más completa posible, si ustedes se acuerdan dentro de mi de lo que es mi canal y todo, el otro día expliqué que dentro de la comunidad hay una parte linda entonces yo traté de ir a dar un ejemplo de cómo sería esa parte linda de la comunidad desde ya entonces no quería escribir nunca más un mensaje en el cual en el cual yo no sea esa persona se dan una cuenta yo contesto todos los mensajes de youtube no sé ni cómo estoy haciendo desperdicio se podría decir porque a veces que hay toxicidad y otras veces aprovecho bien y disfruto de contestar todos los mensajes porque es algo que ocupa más o menos un 60-70% de mi día lo primero que hago a la mañana ¿saben lo que es? agarro el teléfono a ver notificaciones a ver qué pasa bien a ver si le puedo ayudar a alguien a ver si puedo contestar un mensaje ese tipo de cosas entonces una de las cosas que empezó el tema son con qué pesado con esto bueno que es justamente el tema de meterse con estos temas tan mediáticos ¿no? cuando a mí me hacen preguntas fíjense que ya no estoy respondiendo yo lo dije bien estos videos ya no los estoy respondiendo después acá también miren a ver si tengo miren ven cómo escribo los mensajes ahora hago mensajes largos me estoy tomando el tiempo este lo escribí hace hace unos 10 días pero ayer estaba escribiendo mensajes de este tipo a las 2 de la mañana miren ¿ven? entonces ¿qué dice la gente? es un AI no es un AI soy yo que me gasto el tiempo en escribir bien o sea ¿qué les cuesta? ¿en serio? no puedo escribir un mensaje lindo largo explicando las cosas ¿sí? o sea de en serio miren yo respondo todo miren de en serio ¿eh? así que no entiendo o sea estoy me mato escribiendo y de forma correcta para que sea elegible entendible y todo y y y la gente me agarra y me dice ah sos un bot no soy un bot soy yo loco pregúntame cualquiera de las preguntas y te digo exactamente lo que respondí me lo sé todo yo entonces la gente me dice que soy AI y que no sé qué cosa hay uno de los chicos que me dijo ah semejante AI que te pegaste pero es un buen pibe así que no pasa nada bien pero en creo que era este este es un video que lo hicimos muy bonito no les voy a mentir es un video donde hicimos el tema de la refactorización ¿se acuerdan? bien de la refactorización de refactorización perdón de cómo elegir una arquitectura de software según el proyecto que tú tengas los requerimientos que tú tengas las limitaciones que tú tengas y según eso te decía qué tecnologías podías utilizar simple ¿no? miren pero la publicidad es por Dios la verdad el dueño de este canal es un hijo un segundo un segundo vamos a hacer la buena si lo hacen yo no me enojo le vamos a poner YouTube ahí va se termina esta anda bastante bien listo se termina termina listo entonces ¿ven? es un currazo todo esto lo escribí en vivo en vivo escribí todo esto miren miren explicando todas las cosas para qué sirve cada tecnología por qué lo utilizo todo Brave es una a mí no me gusta aviso está buena la idea y todo pero no no es mi idea favorita está muy muy lack en muchas features ahí lo tienen hermoso divino dioso mirá todo lo que escribí gente ¿bien? una hora de puro pa 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 de puras cositas ¿qué me escriben? que no lo entendí aviso no lo entendí realmente porque me pareció pero no entendí de dónde salió a ver si lo encuentro lo busco así porque me lo acuerdo me lo acuerdo de memoria acá está a ver quién me lo entiende a ver quién me lo entiende la persona dice seguimos siendo usuarios de tecnologías de otros no importa qué framework uses pero lo que haces es perpetrar a seguir siendo esclavos de otros y te llamas arquitecto menudo clickbait da asco este tipo de gente que vende humo se engaña a la gente ¿what? ¿what? no entiendo o sea ¿qué quieres? ¿que programen binario? o sea que no use ningún framework que no use nada y que programen binario o sea no te puedo recomendar usar Angular para esto usar React para esto porque él quiere que lo hagas de cero que te crees tu propio framework o sea no entiendo miren lo que escribí miren le escribí bien entiendo que no todos estén de acuerdo en cómo se eligen las tecnologías o que haya diferentes opiniones pero hay algo que es clave como arquitecto mi trabajo es elegir la mejor herramienta para cada proyecto basándome en los requisitos los recursos disponibles y las limitaciones que hay no se trata de ser esclavos de las tecnologías de otro sino de usar las herramientas que existen para resolver problemas de la manera más eficiente posible a menos que seas una empresa que quiera competir y que tenga los recursos para crear tu propio framework o tecnología desde cero lo lógico es usar lo que ya está disponible y comprobado es raro pensar que elegir las mejores herramientas por un proyecto se te convierte en un esclavo de ellas la realidad es que en la mayoría de los casos lo que importa es resolver el problema de la mejor manera posible y para eso se usan las tecnologías adecuadas es fácil criticar desde afuera pero cuando estás en el día a día de un proyecto sabes que la elección de tecnología no es un capricho sino es una decisión estratégica para asegurar que el proyecto sea exitoso y sí soy arquitecto porque me dedico a tomar esas decisiones basadas en experiencia y conocimiento no en vender humo si te parece un clickbait o humo te invito a profundizar en el tema y ver que detrás de cada decisión hay un análisis detallado no se trata solo de usar lo último o lo más popular sino de encontrar lo que mejor se adapta a las necesidades específicas del proyecto y obviamente saludos y gracias por tu comentario pum ¿qué me dice? tío otra vez mucho texto si no eres capaz de copiar y pegar texto de tu AI entonces mejor diré que te resumen 30 palabras otra vez busca como siempre basura como siempre no entiendo y yo le puse muy simple por ahí es tu persona que no se encuentra acostumbrada al buen trato nuevamente si te parece clickbait o humo crees que soy un AI y solo eres una persona tóxica no queda más que decir que te agradezco en los comentarios y ojalá que las cosas mejoren para ti gracias nuevamente punto y no voy a responder nunca más aviso y a partir de esto he sacado un comunicado lo siento bien si es que gente va a pasar eso pero va a pasar de otra manera acabo de ayer hace 14 horas hace 14 horas saben que hora era como 3 de la mañana acá en España porque me estaba contestando mensajes como les digo todo el día contestando mensajes para no dejar a nadie y he puesto lo siguiente decido hoy es el último día que comento en mis videos si alguien quiere hacer una pregunta háganla en los videos pero sepan que solo contesto en discord de manera pública parece que si escribo tomándome todo el tiempo del mundo a las 2 de la mañana ahora soy un AI y ni vale la pena gastarme mentalmente ante la toxicidad ante la toxicidad de unos pocos una lástima porque realmente lo hacía de corazón así que aprovecharé también para tomarme un descanso de esta actividad que parece mentira pero es algo que ocupa el 60% de mi atención durante todo el día igualmente leeré todo y reaccionaré acorde gente linda los quiero mucho bien así que gente métanme mensajitos en discord hablen en canales públicos así podemos conversar podemos sacar opiniones en conjunto bien pero realmente no voy a contestar más mensajes estoy cansado no voy a mentir estoy cansado estoy agotado estoy muy agotado ¿sí? muy muy agotado es algo que ya lo decidí yo siempre lo digo odio las redes sociales lo dije mil veces o no no me gustan las redes sociales estoy cansado de las redes sociales basta de las redes sociales es algo que me lleva demasiado tiempo y generalmente es tóxico no sé de todo ¿no? entonces ya decidí que basta esto va para todas las redes no voy a contestar más en ninguna red si alguien quiere hacerme una pregunta hay mucha gente que me manda pero privado también en las redes no voy a contestar solamente contestará en discord y en canales públicos para que esa respuesta ayude a más gente bien y no voy a más contestar en los canales así que pido mil disculpas pero es algo que lo decidí esto es medio feo lo que voy a decir también pero ha llegado también a ser esto ya acaso un vicio contestar los mensajes para mí ha sido un vicio a nivel de que la otra vez estaba bañando a mi hijo yo me baño con él me encanta bañar con él es una actividad de padre hijo que me encanta me apasiona y siempre que él se va bañar digo yo voy a bañar con él y me meto con él vení los baños y jugábamos en el agua y todo y una de esas hay que tener cuidado porque los bebés son terribles bien más cuando estaban en la etapa que se dan vueltas y ese tipo de cosas es fuerte para mí es esto estaba teniendo a mi hijo tranquilo y de nada teléfono ¿saben lo que hice? agarré a mi hijo con una mano y me doy vuelta y agarro el teléfono y que era una pregunta de una persona y no sé qué y me puso a responder con una mano eso mi hijo mientras mirándome así y mi hijo se da vuelta y se cae directo a todo el agua así bien obviamente tiro el teléfono a la mierda y lo agarro y él llorando pobrecito bueno nunca más nunca más eso ya es pero eso ya es un vicio bien y no va a pasar nunca más o sea realmente eso no va a pasar nunca nunca más nunca más hay muchas veces que ustedes no lo saben pero últimamente estuve trabajando mucho en el script para la instalación de lo que es mi configuración de Mbeam y ese tipo de cosas y la gente me decía Alan no mandan esto no mandan Arch Linux no mandan tal lado no mandan tal otro y yo ¿saben lo que hacía? estaba bañándome cerré la ducha me llené la bañadera me metí hasta dentro hasta acá y codeando desde el teléfono así el scripting de Bash para solucionar esos problemas dos horas y media estuve en la tina o sea ¿estamos locos de la cabeza? no se terminó no voy a hacer más estas cosas o sea es un momento para sincerarme no voy a hacer más estas cosas se terminó gente bien en serio basta no voy a hacerlo más así que lo siento porque ya sé que una de mis fuertes era siempre que yo contestaba todos los mensajes pero cuando llega un punto de que me hace mal y hace mal a otros ahora aparte hace mal a otros no lo voy a hacer más ¿sí? o sea se terminó se terminó y nada los quiero y ahora sí vamos a ir a los de ángulo ¡Nos vimos!